Gracias, Presidente. Mire, antes de que comenzáramos formalmente la reunión, hablábamos entre los senadores que íbamos entrando las dificultades que hay para movernos en nuestro país, las dificultades que tenemos cada uno, y mire que ahora se ha empezado a abrir en muchas provincias, se ha empezado a abrir la posibilidad de viajar y demás. Y aunque nos parezca increíble, llevamos ya ocho meses, estamos en el octavo mes de esta cuarentena eterna de la Argentina. Ahora bien, entre las cosas que están planteando, el Procurador Casal encomienda a la Secretaria de Concurso que haga esta modificación transitoria del régimen por motivo de la pandemia, Presidente. Y cuando los concursos llegan a la etapa procesal correspondiente, que se necesita estar presente, bueno, entonces ahí se suspende el trámite. Yo no creo para nada que haya algún agravio procesal, realmente no creo que lo haya. Lo que sí le diría que creo que la vía que tendrían que haber seguido los aspirantes a los cargos en la primera nota y demás que se leía, era la vía administrativa correspondiente, Presidente, no a través de la bicameral, sino hacer los planteos en el marco propio del concurso y ahí es donde tendría que haberse abocado. En cuanto a lo otro que se planteaba también, todo está publicado en la página, Presidente. El sorteo ha sido público, el sorteo ha sido filmado, la verdad que lo realizado el secretario de concurso que hoy está desempeñándose como secretario de García Neto en el Ministerio de Justicia, no se entiende qué es lo que buscan, pero solo dejar sentado esto, Presidente. La verdad que creo que cuando uno busca por todos los caminos ver cómo hace para socavar la autoridad de Casal, bueno, buscamos cualquier atajo, ¿no? Gracias, Presidente.